A Wang Ming, quien es el presidente de Costco Shipping. Costco Shipping, precisando justamente que hay una gran proyección, una gran expectativa por lo que será el gran puerto de Chiang Kai. Vamos a escucharlo. El proyecto de Chiang Kai es el proyecto de construcción más importante de Costco Shipping en la actualidad. En junio de 2021 hemos hasta ahorita logrado un progreso de como 80% de la totalidad. Después de la finalización del puerto de Chiang Kai se convertirá en una importante puerta de entrada desde Perú y América, no solamente Asia, sino el resto del mundo. Porque no solamente vamos a abrir rutas de Perú a Asia, también de Perú a otras partes del mundo. Bueno, ahí estaba la reacción. Ahora, precisando el monto de inversión de la empresa Costco Shipping, 1.300 millones de dólares en una primera etapa. Es una friolera de dinero. Es una inversión importantísima. Es algo que ha tomado años, pero que, insisto, plantea muchos desafíos. El impacto que va a tener el proyecto en la sociedad civil. El reclamo que puedes tener también de los propios habitantes de esa zona que dicen, oye, viene la inversión, pero tengo agua, tengo luz, tengo desarrollo urbano. Allí es donde está la tarea pendiente del gobierno que hoy está sentado cara a cara con la empresa que está anunciando su inversión. Qué importante punto, Santiago, porque incluso la ministra de Vivienda precisaba que las conversaciones con los alcaldes de estas zonas de impacto del gran puerto de Chancay, ya había un avance de lo que será la zonificación. Los alcaldes decían que más o menos tenían la esperanza de tener este proyecto finalizado, finiquitado, con todos los detalles de zonificación, en el 2025, a inicios de este, es decir, después de la inauguración del gran puerto de Chancay. La ministra, Jania Pérez de Cuellar, en entrevista justamente con Latina Noticias, precisó que eso va a estar listo en octubre, un mes antes de la inauguración del gran puerto de Chancay. Evidentemente que se tenga el documento y que signifique inmediatamente su ejecución va a ser complejo, pero hay el compromiso y esperemos que se dé, porque en realidad están contra el reloj y los alcaldes lo han dicho en más de una oportunidad. La inauguración de este gran puerto de Chancay en ausencia de toda una gestión estratégica de las zonas de impacto, pues podría ser terminado, digamos, no fortaleciendo como se busca.